Enfocados Inmobiliaria, Arrienda, Apartamento en Madrid, Cundinamarca, Ciudadela La Prosperidad, Conjunto Residencial Natura. El conjunto cuenta con vigilancia privada, recepción, parqueadero comunal, salón social, piscina, gimnasio, canchas deportivas, parque infantil, kiosco barbecue y zonas verdes. El apartamento está ubicado en el tercer piso, el acceso es por ascensor, cuenta también con escalera, tiene un área de 59 metros cuadrados, consta de tres alcobas, dos baños, sala comedor, estudio, cocina integral, zona de lavado y balcón. El apartamento cuenta con finos acabados y está para estrenar. La vista es interior. El acceso al balcón es por la zona social. La cocina es integral, abierta. Tanto la cocina como la zona de lavado están totalmente enchapadas. La barra es en granito, cuenta con gavetas inferiores y gavetas superiores, el mesón en acero inoxidable, la estufa gas. El espacio para la nevera tiene 76 centímetros de ancho por 51 centímetros de fondo, cuenta con lavadero, con calentador a gas. Ventilación natural. El espacio para la lavadora tiene 2 metros de ancho por 60 centímetros de fondo. El espacio para la lavadora tiene 1 metro con 66 centímetros de ancho por 1 metro y 10 centímetros de fondo. La vista es hacia el vacío interior del edificio, los pisos están en porcelanato, las puertas en madera, los techos en drywall. Esta es la primera habitación, tiene 2 metros 37 centímetros de ancho por 2 metros con 94 centímetros de fondo. Cuenta con ventilación e iluminación natural. La vista es hacia el parque interior del conjunto. Regresando al hall de las habitaciones encontramos a mano derecha el baño social. Cuenta con ducha, cisterna ahorradora, mueble, mesón en granito, la poceta para el lavamanos en porcelana sanitaria. Cuenta con luces LED. El baño está completamente enchapado, tiene ventilación natural. La división es en vidrio templado. Esta es la segunda habitación, tiene también 2 metros con 37 centímetros de ancho por 2 metros con 94 centímetros de fondo. Cuenta con ventilación e iluminación natural. Esta es la habitación principal, tiene 3 metros de ancho por 2 metros con 69 centímetros de fondo. Esta es la habitación principal, tiene 3 metros de ancho por 2 metros con 69 centímetros de fondo. La altura del apartamento es de 2 metros con 25 centímetros. Esta habitación cuenta con baño privado con walk-in closet. Las mesas de noche están empotradas a la pared, cuenta con lámparas LED. El baño completamente enchapado, en porcelanato, cuenta con ventilación natural, división en vidrio templado. Cisterna ahorradora, mesón en granito, la poceta para lavamanos en porcelana sanitaria. El walk-in closet tiene 1 metro con 59 centímetros de ancho por 1 metro con 10 centímetros de fondo. La habitación principal cuenta también con ventilación e iluminación natural. Regresamos por el hall de las habitaciones hacia la sala comedor. Tiene 4 metros con 19 centímetros de ancho por 3 metros con 26 centímetros de fondo. El balcón tiene 2 metros con 5 centímetros de ancho por 56 centímetros de fondo. Nosotros somos Enfocados Inmobiliaria. Nuestros teléfonos son 300-213-7052 y 319-696-6222. Con gusto los atenderemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video